¿Por qué Pampita no tiene uñas sus dedos gordos de los pies? Mientras disfruta de sus vacaciones en Brasil, Pampita comparte con sus fanáticos imágenes de sus días de relax frente al mar. Si bien la modelo siempre se muestra espléndida, uno de sus seguidores destacó un particular detalle en una de sus fotos y la conductora no dudó en salir a responder. Con el fin de celebrar su cumpleaños, Pampita se instaló en el país vecino junto a sus amigos y familiares. A pesar de su temporada de descanso, la esposa de Roberto García Moritán se mantiene activa en las redes sociales, subiendo postales, donde se muestra más radiante que nunca y en pleno festejo de cumpleaños donde la llenaron de regalos. Sin embargo, un cibernauta le realizó una crítica insólita, destacando un pormenor estético que apenas se logra visualizar en la imagen. Este comentario, provocó la reacción de Pampita que decidió contestar con altura. Hermosa Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan, escribió el polémico seguidor que generó el enojo de muchos. Lejos de enfadarse, ante este curioso mensaje, Carolina confesó con sinceridad que la larga peregrinación que realizó a Luján, con el objetivo de agradecer y pedirle a la Virgen, le ha dejado una consecuencia en sus pies. No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel pero se me sale todos los días con el agua de la playa, manifestó Pampita, detallando el motivo que le impide mantener la belleza de sus pies. Este suceso revolucionó al resto de los fanáticos de la modelo, que salieron a defenderla frente al insólito consejo del usuario en cuestión. Sin ocultar la sorpresa por el hecho, decidieron apoyar a la modelo. No pensé leer la sugerencia de que se pinte los dedos de su pie. Tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario. Pampi no descansa hoy. Yo indignada, no puedo creer el comentario, comillas como hizo para verle las uñas ese señor. Innecesario el comentario. Fueron algunos de los comentarios de los admiradores de la conductora.